Presidenta, compañeras, compañeros diputados, me da mucho gusto que sea este tema, un tema que estemos discutiendo a profundidad. Quiero recordar que el Movimiento Ciudadano fue el impulsor de que los jóvenes tengan participación en la vida política y en la vida pública y con las acciones afirmativas el Tribunal nos dio la razón. Y me parece que es fundamental que esta iniciativa tenga el proceso legislativo que debe. Porque me da mucho gusto ver a tantos jóvenes hoy en el recinto de Quintana Roo discutiendo un tema con los diputados. Y me parece que lo que tendríamos que hacer es que este trabajo en comisiones los escuche a ellos, los tengamos en la mesa discutiendo los temas importantes, no sólo para el próximo proceso electoral, sino para construir una legislación amable con un Estado que hoy tiene el 65% de jóvenes. Así que, diputadas y diputados, con mucho respeto, no legislemos fast-track, algo que puede solucionar, que puede tener las bases en un trabajo de comisiones establecido en un proceso de un Congreso transparente y abierto para poder escuchar como a los jóvenes que están aquí, como a los muchos que seguramente a través de las redes sociales nos darán su opinión y nos permitirán perfeccionar una ley que en su espíritu es correcta, pero que puede ser mucho más grande, mucho más ambiciosa, pero sobre todo, mucho más incluyente, que eso es lo que debemos buscar todas y todos los representantes en Quintana Roo. Así que solicito con mucho respeto, compañeras y compañeros diputados, presidenta, que esta iniciativa vaya a comisiones y por favor, someta a votación la petición que le hago. Vámonos a comisiones, abramos el Congreso, escuchemos a los jóvenes, robustezamos toda la ley y hagámoslo como se debe de hacer de frente a los jóvenes quintanarruenses. Muchas gracias. Aplausos.